Aplicación. Application. Application. Hacer copias de seguridad. Backup. Backup. Explorador. Browser. Browser. Calculadora. Calculator. Calculator. Teléfono celular. Cell phone. Cell phone. Sala de charla. Chat room. Chat room. Hacer click. 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 Videoconferencia. Conference call. Conference call. Copia. Copy. Copy. Cable. Cord. Cord. Base de datos. Database. Database. Ordenador de sobremesa. Desktop computer. Desktop computer. Unidad de disco. Disc drive. Disc drive. Comercio electrónico. E-commerce. E-commerce. Correo electrónico. E-mail. E-mail. Equipo. 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 Hardware. Hardware. Auriculares. Headphones. Headphones. Alta tecnología. High tech. High tech. Interface. 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 Red interna. Intranet. Intranet. Proveedor de internet. Isp. Isp. Teclado. Keyboard. Keyboard. Conectarse. Logon. Logon. Ratón. 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 Mouse. En línea. Online. Online. Sistema operativo. O's. O's. Busca personas. Busca personas. Pager. Pager. Enchufar. Plugin. Plugin. Impresora. Printer. Printer. Program. 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 Satellite. 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 Pantalla. Screen, screen Desplazarse Scroll, scroll Motor de búsqueda Search engine, search engine Servidor Server, server Destructora de documentos Shredder, shredder Interruptor Switch, switch Tecnología Technology Technology Trabajar a distancia Telecommute Telecommute Conferencia por video Videoconference 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 Correo de voz Voicemail 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 Procesamiento de texto Word 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 Voicemail Voicemail